Para realizar mi sueño que haré, por dónde empezar, cómo realizaré Tu tan lejano amor, lo único que sé es que ya no sé quién soy, de dónde vengo y voy Desde que te vi, mi identidad perdí, en mi cabeza estás, solo tú y nadie más Y me duele el pensar, que nunca me usarás, de mí en amarte Mira que el día que de mí te enamores y yo voy a ser feliz y con puro amor Te protegeré y será un honor, dedicarme a ti, eso quiera Dios El día que de mí te enamores tú, voy a ver por fin de una vez la luz Y me rezaré de esta soledad, de la esclavitud Ese día que tú de mí, amor, te enamores tú Te haré por fin de una vez la luz Desde que te vi, mi identidad perdí, en mi cabeza estás, solo tú y nadie más Y me duele el pensar, que nunca me usarás, de mí enamorarte Mira que el día que de mí te enamores y yo voy a ser feliz y con puro amor Te protegeré y será un honor, dedicarme a ti, eso quiera Dios El día que de mí te enamores, voy a ver por fin de una vez la luz Y me dejaré por fin de una vez la luz Y me dejaré de esta soledad, de la esclavitud Ese día que tú de mí, amor, te enamores tú Enamórate de mí